Comenzamos ahora con el desarrollo de la información, un ciudadano turco y otro uruguayo que lavaron dinero junto a una banda de turcos fueron procesados pero no irán a prisión. Mediante juicio abreviado llegaron a un acuerdo con la fiscalía que según el fiscal del caso, Enrique Rodríguez, le permitirá al estado uruguayo recuperar unos 5 millones de dólares del dinero lavado. En una audiencia de poco más de una hora y treinta minutos, la jueza especializada en crimen organizado, María Elena Mainar, aceptó el acuerdo entre las partes y procesó a un ciudadano turco y un ciudadano uruguayo por el delito de lavado de activos. Estas personas están vinculadas a la banda a cargo de un joven turco de 26 años de nombre Mehmet Adin, quien a través de un juego virtual estafó a unas 80 mil personas en Turquía, logrando unos 500 millones de dólares. Cuando fueron descubiertos por la policía local, se fugaron hacia nuestro país. Estas personas se hicieron de varios inmuebles y vehículos de alta gama, como una Ferrari 458 Spider Blanca, con la cual se lo pudo ver Adin por las calles de Montevideo. Al verse requerido por la justicia de su país a nivel internacional y saberse investigado por la Secretaría Antilavado de Uruguay, Adin y otros integrantes de esta banda fugaron por la frontera seca. Actualmente existe una orden de detención para ellos. Las dos personas procesadas este jueves en el juzgado de Bartolomé Mitre reconocieron haber trabajado con Adin. En el caso de uno de ellos es otro ciudadano turco, llamado Osman Naim Kaya, sin antecedentes penales, que llegó a nuestro país en 2007 para trabajar en las instalaciones de UPM. Naim Kaya fue procesado por el delito de lavado de activos a cuatro años y seis meses de prisión, pero luego de un acuerdo con la Fiscalía, mediante el proceso abreviado, la sustituirá con 120 días de libertad vigilada intensiva, cierre de frontera y permanencia en su hogar por seis horas diarias. Como parte del acuerdo entre las partes, la Fiscalía decomisó un camión Mercedes-Benz, una Ferrari Coupé Blanca, cinco autos Mercedes-Benz, dos autos híbridos marca Hyundai, dos camionetas Fiat Fiorino Furgón y el 70% del inmueble de la empresa, propia de Osman, en el departamento de Maldonado. Naim figuraba como propietario de una empresa que vendía materiales para la construcción, pero la Fiscalía comprobó que con ella lavaba dinero. En el caso del ciudadano uruguayo, se trata de Carlos Gabriel Subiría, un empresario de Punta del Este con antecedentes penales por lavado de activos. Fue procesado por la jueza Mainar con nueve meses de prisión por el delito de lavado de activos en modalidad de ocultamiento, pero cumplirá su pena en prisión domiciliaria luego de comprobar problemas de salud por una junta médica. El fiscal Enrique Rodríguez confirmó que la investigación continúa y que hasta el momento se decomisó una suma superior a los 5 millones de dólares, que podrían ser 8, ya que en seis meses podrá darse un decomiso ficto si Aydin continúa prófugo.